De salami, de este, de pegatino Hombre, eso se va a pegar al estómago Un poquillo de queso, que el queso me encanta Dí que sí, Ginés, tú eres de los míos El queso es vida, el queso es pasión Ahora, unos huevecillos Ya me lo estás liado, un bocadillo de salami y queso le meto a los huevos Hoy se me ha olvidado, si no hubiera echado seis Seis huevos, y eso que mi madre siempre me dijo Si hoy comes huevos, mañana no, que es malo Tú no comes huevos por una semana Se va a quedar corto, ¿crees que falta? Pero una pregunta, las magdalenas son para mojar en los huevos Y salchichón del bueno Filete de salchichón del bueno Y la cinturilla esta de chupadeo ¿Por qué se le llaman de chupadedos? Ah, coño, vale, literal Es de la mujer que me estoy poniendo gordete Jamás, comer es vida Y esta es la curva de la felicidad Y el manacol ¿El manacol? ¿Qué es eso? Manacol Tabletas de colesterol No entiendo nada Si yo hace nada, acostarse que me haya que madrugar Mi ma Si ceno eso, regurgito como las vacas Si os cogéis Porque me hubo un buen Y la energía